Ya lo tenemos en línea al comisario inspector Andrés Cirusta, segundo jefe de la estación de policía de la policía departamental. Le vamos a dar la bienvenida a la radio y al canal del ECO. ¿Cómo le va? Los saludan Cecilia y Andrea. ¿Qué tal Cecilia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Comisario inspector, a ver, vamos a un tema que justo estábamos teniendo aquí en debate, que tiene que ver con esta restricción a partir de ahora, acatando lo que es el DNU nacional, en relación a reunirse en los domicilios, en las casas, no, más de 10 personas. ¿Cuál es el poder que tiene, si es que existe, la policía para, bueno, constatar esto, para chequear cuando se llega a un domicilio particular? Bueno, generalmente nosotros, la primera información que recibimos es ante un llamado en el número de emergencia, del 101 Tantantil, posteriormente se insinuye al personal policial, el mecanismo habitual, y de acuerdo a lo que se constate, bueno, se plasma en un acta, en el caso de comprobarse alguna irregularidad en base a lo que está establecido. Ahora, comisario, la policía sin una orden, ¿puede ingresar al domicilio? Porque siempre está esta duda cuando hay grandes eventos o fiestas en lugares que no están habilitados para tal fin. Bueno, siempre desde habilitación dicen, no se puede ingresar a un domicilio que es particular. ¿Qué pasa con la policía? ¿Puede ingresar aún sin tener una orden de intervención? No, nosotros, respecto a esto, hay dos particularidades... ¿De procedimiento? Sí, sí, claro, son cuestiones técnicas respecto a la intervención policial. Nosotros, para el ingreso a un domicilio particular y la irrupción en una propiedad privada, por supuesto que lo que pasa es que las situaciones son distintas. La habitualidad nuestra es en el marco generalmente de alguna investigación que se realiza, donde nosotros solicitamos una orden de allanamiento a través del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía, que a su vez le solicita con distintos elementos acoplados en la causa, le solicitan el juez de garantía y obviamente si el juez de garantía con esos elementos evalúa y considera que nos puede otorgar la orden de allanamiento, se nos otorga y la cumple. Claro, eso sería una orden de allanamiento. Claro, y bajo este marco de excepcionalidad, ¿es igual el procedimiento o no? En esta situación no sería el procedimiento adecuado, ¿por qué? Porque nosotros sí podemos ingresar a un domicilio cuando hay una situación de emergencia sin la orden. Hay un artículo del Código Procedimiento Penal que nos habilita que ante un requerimiento de una situación de emergencia o un pedido de auxilio por parte de alguna persona del interior del domicilio, podemos ingresar. Bien, no sería el caso este porque usted, o sea, el ejemplo que dábamos era una denuncia de algún vecino que escuche que se congregaron autos, gente... En ese aspecto, ¿cómo se procede? A ver, simple, ¿se toca timbre en el domicilio? ¿Cómo se hace? En este caso, obviamente que la tarea primordial del efectivo que concurre al lugar es establecer si realmente se está tratando de alguna situación que no permitía, para no llamarla ilícita o ilegal, pero bueno, una situación no permitida conforme a las disposiciones vigentes, o sea, por lo cual no hay una situación de emergencia, lo que nosotros obviamente que debemos hacer es entrevistarnos con las personas que están en el interior del domicilio. Ante una corroboración de esa situación, se plasma en un acta y obviamente que se da intervención a la autoridad judicial interviniente que en este caso, y por una cuestión de excepción en el marco de una pandemia, intervista a la justicia federal. Claro, bien. Lo que nosotros aportamos a la justicia federal, en este caso del Departamento Judicial... Claro, no es que pasa así nomás desapercibido, aunque ustedes no puedan ingresar, se hace un acta, digo, queda todo esto constatado. Sí, exactamente. Bien, pero para constatarlo, comisario, a ver, estamos yendo a lo bien práctico y a lo bien gráfico para saber qué pasa en esta situación. Ustedes de repente, bueno, tocan en el domicilio, o sea, el timbre, la puerta, sale una persona a recibirlos y si tienen que constatar que hay más de 10 personas que no son convivientes, ¿pueden ingresar, les piden el documento? Bueno, el ingreso al domicilio se hace en todo caso con el permiso de la persona. Ajá, bien. Sí, porque hay cuestiones, o sea, digamos, en lo que es el derecho, no me quiero meter en un terreno donde por ahí hay factores muy técnicos, en el tema de la cuestión del derecho es como que hay bienes jurídicos protegidos por sobre otros bienes jurídicos. Claro. ¿Entiendes? Morreal obviamente que es la vida, posteriormente es la salud de las personas y la propiedad privada. Bien. Es decir, a que esos bienes jurídicos son los más protegidos. Nosotros no podemos, por una cuestión que sería netamente de constatación de una presunta infracción, violar o violentar un bien jurídico de los más protegidos. Superior. Constitucionalmente, constitucionalmente. Se entiende. Tenemos que actuar con la cautela y tenemos que actuar con el llamado, la denuncia de alguna persona. O sea, esto no quiero decir que no se realicen esas denuncias porque realmente me parece que es una forma de concientizar, de hecho, todos los... Claro, y de persuadir, digamos, a través de la charla, de hablar con la persona. Sí, sí, obviamente. De cualquier forma, si se constata esta situación, en algún momento se tiene que resolver y en algún momento se vuelca, se plasma en el acta lo que se corrobora. O sea, en algún momento las personas van a tener que salir del domicilio. Claro. A ver, tampoco consideramos que son más de 10 personas que están, que es una banda organizada para... Claro, sí, es una, digamos, una pequeña infracción que muchas veces con la buena voluntad de hablar y esto... Claro, no es la comisión de un delito, claro. Exactamente. Ya distinto cuando se hace una fiesta más grande, con, bueno, en otras circunstancias. En la planta el otro día tuvieron un problema que era, creo que era un local donde jóvenes atrincheraron adentro del local y bueno... Claro, claro. Ahí qué difícil para ustedes, digo, en esto de, bueno, preservar, como decíamos, el tema de los derechos, pero también ver que había jóvenes, alcoholizados, ¿no? Complicado. Hay una responsabilidad y esto es bueno que la gente lo sepa. Hay una responsabilidad, digamos, un escarocito más arriba por parte del propietario siempre, porque es quien posibilita, en este caso, la comisión de una cuestión que no está permitida. Es a quien le va a caber después esta investigación judicial. Exactamente. Eso lo evalúa, por supuesto, que la justicia nosotros somos ni más ni menos que el brazo auxiliar de la justicia y quienes trabajamos, digamos, hacemos el trabajo de campo, como se denomina habitualmente, y corroboramos y llevamos a la causa judicial los datos, obviamente, con la identificación de las personas y demás. Pero después, quien evalúa finalmente y quien, de llegado al caso, condena es el estimado. Sí, claro. Vamos a recordar que estamos dialogando con el comisario inspector Andrés Irusta. Comisario, bueno, son múltiples, ¿no?, las tareas que tienen las distintas dependencias en este marco, donde el personal se ha distribuido los puestos sanitarios, también, bueno, atendiendo las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, ¿no?, que, bueno, son normales en cualquier distrito, pero también buscando y cuidando y controlando a aquellos que están en aislamiento por venir de alguna zona de transmisión del virus. ¿Cómo se están complementando en todas estas tareas? Bueno, en ese caso seguimos con la misma política de control. Bueno, repito, la otra vez, con Ariel había hecho una nota y más o menos le explicaba esta situación. A partir de que hemos avanzado en Tandil con fases que han liberado actividades... Ahora, comisario, ustedes acompañan desde el puesto sanitario, aquel que tiene que hacer la cuarentena, lo acompañan al domicilio, ¿y son ustedes los que después tienen que controlar que se cumpla esto? ¿O quién es el ente controlador de que se cumpla la cuarentena? Sí, se hace un doble control. Por un lado, la parte del control visual, digamos, que es la que realizamos nosotros en el domicilio. La gente obviamente ya cuando se la acompaña al domicilio se hace la informa que va a tener diversos tipos de controles, distintos días y horarios. Y lo que entiendo es que de la parte de salud se le realiza un llamado telefónico, más que nada para corroborar que la persona... Que esté bien. Y si alcanza, digo, la verdad que el personal no es justamente lo que sobra, alcanzan en el puesto sanitario a corroborar, a ir a la fileta... Sí, aparte teníamos, perdón, más de 420 personas en aislamiento, ¿no? Son muchas. Claro, los delincuentes, los que salieron con la prisión, bueno, por el tema del COVID, ¿cómo hacen para poder...? ¿Llegan a controlar todo? Tienen una pasada muy grande, tal vez. Sí, sí, y el número no modifica, siempre más o menos hay un promedio de entre 400 y 450 personas que manejamos. Bueno, con respecto a los puestos, estos son distintas cosas, con respecto a los puestos sanitarios, inicialmente a partir del inicio de la cuarentena, se generó desde la jefatura una orden de servicios donde se involucra a las distintas policías descentralizadas de Tantil, quienes nos han prestado una colaboración inmejorable, en la que participa tanto la policía vial, infantería, caballería, la dirección de narcotráfico, la dirección de investigaciones. Sí, básicamente son ellos, alguna ayuda hemos tenido también desde Patrulla Rural, y bueno, y después la policía local, por supuesto, y el personal de las distintas comiserías. Nos hemos organizado de esa manera, claramente se redoblaron esfuerzos, porque esto no era el trabajo habitual que... Claro, ¿están sumando horas a las que ya tenían? Sí, 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 tal cual, pero nosotros ya sabíamos que esta situación... Era excepcional, claro. Estamos cortos con el tiempo, comisario, pero a ver brevemente, ¿están de acuerdo ustedes con que se trasladen los policías a otras ciudades, sobre todo donde hay circulación viral que vienen? Y bueno, la verdad, algunos han sido, lamentablemente, han venido con el contagio. ¿Están de acuerdo ustedes con este mandar de policías, o es una orden que no queda otra más que acatarla? Sí, entiendo la pregunta. Desde lo institucional, la respuesta es que nosotros, en primer término, desde el principio de todo esto, somos personal que se nos ha denominado... Esencial. ...indispensable, que debemos seguir realizando las tareas. En el marco de todo eso, las órdenes emanadas por el Ministerio de Seguridad y de la Jefatura, son esas, y nosotros obviamente que las tenemos que cumplimentar. No es el caso de la policía de Tandil, pero sí distintas policías que pertenecen a lo que denominamos descentralizadas, tienen que seguir cumplimentándose ese tipo de directivas, y hay una planificación previa donde se cuenta con determinadas policías de Tandil, la cual deben concurrir a los animales. Y bueno, sí, es un riesgo, pero todos los partidos están con esa temática y no queda otra, de cualquier manera, que cumplimentar. Nosotros sabemos que las órdenes se cumplen y tenemos que ir y colaborar con la gente que está lidiando con esta pandemia en lugares, en zonas donde está mucho más complicado, por supuesto. Bien, comisario inspector, la última preguntita, y volviendo al tema de los aislamientos. ¿Han recibido muchas denuncias? ¿Se entienden que hay compromiso ciudadano en denunciar a personas que, bueno, muchos vecinos saben que han venido de zonas de circulación y tienen que estar aislados y no lo hacen? ¿Han recibido muchas denuncias? Denuncias de esa índole hemos recibido, pero no muchas. Lo que entiendo, más que nada, es que en general la persona que está aislada está cumpliendo con las prerrogativas que se le imponen al momento de disponérsele el aislamiento. Eso es lo que yo entiendo. Y después sí hemos tenido llamados, por supuesto, lo cual nos deja en cierta forma tranquilos que la ciudadanía está en alerta. Y déjame una cosita muy breve, que experimentamos en el marco de la orden de servicio para el Día del Amigo, que se interceptaron a muchas personas. Hay gente que no estaba informada, obviamente, que por ahí es porque hay personas que directamente no miran los medios, pero había personas desinformadas respecto a los horarios y demás. Lo cual nos llamó... Sí, o se puede utilizar como ardil, ¿no? Como excusa también. Exactamente. Nosotros también, obviamente, que eso lo tuvimos en cuenta, pero de verdad que era para diferenciar porque había personas que, obviamente, sabíamos que estaban utilizándolo como ardil. De cualquier forma, el desconocimiento no implica que no se deba cumplir una norma. Ajá. Un mañana puede alegar que sabía robar, pero no sabía que no se podía robar. Claro, no. Y si la persona, precisamente, argumenta esto, desconocimiento, ¿igual se le infracciona? Sí, sí, sí. Claro, el desconocimiento no te... No, no, lo pregunto o lo repregunto porque sabemos que es algo que la gente ha utilizado. También echa la ley e echa la trampa, comisario, muchas veces pasa esto. No, 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 esto seguro que tiene experiencia en la calle, te da cuenta cuando... Nunca sabían. Ahí quedan tantas preguntas por hacerles, estamos cortos de tiempo. La última ya para despedirlo y no molestarlo, agradecerle mucho esta comunicación. No, por favor. Ok. En muchos distritos ha aumentado la delincuencia. ¿Qué pasa en la ciudad de Tandil? ¿Cómo estábamos con respecto a esto? No, la ciudad de Tandil, en este momento, yo, la evaluación que hacemos es que, si bien obviamente no estamos como en los primeros tiempos de aislamiento, las distintas, en un momento de la nota lo iba a referendar a esto, que la liberación de distintos tipos de actividad también ha generado que la gente en la calle, por supuesto, vuelva a tener cierta actividad y, bueno, eso obviamente ha venido acompañado con un incremento de la actividad delictiva, a la cual nosotros obviamente que estamos atentos, pero no podemos estar hablando de cifras que por ahí se registraban, o estadísticas que por ahí se registraban anterior a la pandemia. Quedarme en el momento. Comisario, inspector, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Buena jornada. Muy bien. Muy bien, dialogamos con Andrés Ilusta, comisario inspector, segundo jefe de la estación de policía departamental, bueno, dio cuenta absolutamente de todo. Sí. Dentro de los que le preguntamos, nos quedamos exactamente sin tiempo. Muchos temas para tratar.